Bienvenidos a un cómic narrado, Matthews y Heiner, el día de hoy estamos aquí para terminar con esto que es el evento Infinity Frontier. Este es el número 6 de 6, los números anteriores ya están aquí en el canal y se los dejaré allá arriba en una lista de reproducción para que vayan a ver los que todavía no lo han hecho. Darkseid ha llegado, así que pongámosle punto final de una vez a Infinity Frontier. Iniciamos en Tierra Omega, el lugar en un desastre. Darkseid tenía atrapado al Black Lantern. Él iba diciendo, Toda la creación se arrodillará ante mí antes de que termine el día. La quinta esencia presenció mi renacimiento cuando el multiverso fue restaurado. Todas mis versiones pasadas combinadas en una suprema versión. Ellos esperaban apresarme aquí, pero esto también se convirtió en su fin. Los maté para que no puedan detenerme. Durante eones, he buscado controlar el multiverso con la ecuación antivida, pero aquí encontré algo más poderoso. Una vez que Flash atraviese nuestro multiverso, tendré acceso a una puerta a lo que hay más allá. Tú eres mi llave, Omega Lantern. A través de ti, puedo controlar la mayoría de fuerza en cualquiera de los multiversos. Él no es tuyo, Darkseid. Tienes razón, corazón estelar. Pertenece a la oscuridad ahora. Esos dos intentan salvar a Roy Harper, al nuevo Black Lantern, pero él estaba poseído por la oscuridad y estaba poniendo resistencia. Obsidian trata de hacerlo entrar en razón. A menudo me cuestiono por qué nací en la oscuridad, pero ahora sé que fue para poder ayudar a otros a encontrar su camino en ella. Tú nunca estarás solo, Roy. Nunca. Obsidian había ayudado a Roy a regresar en sí. Eres bueno en esto, hermano. Lo aprendí de ti, papá Jade. Por otro lado, teníamos a Machine Head acabando con el presidente Superman. Allí Thomas Wayne lo encara. Retorcede, domocromado. Escuché que tengo que agradecerte a ti por esta aventura. Me querías, aquí estoy. Machine Head se quita su casco. Esto fue por tu culpa. No puedo vengarme de la realidad retorcida de la que vienes, así que me desquitaré contigo. Nadie se preocupa por ti. Machine Head empieza a darle golpes uno tras otro a Thomas Wayne. Tú no importas. Después de que te mate, por fin destruiré Tierra Cero. Thomas muy mal herido logra decir. ¿Qué estás murmurando, anciano? Son los nombres de los hijos de mi hijo. Y les fallé antes. Puedo no importar, pero ellos sí. Y haré todo lo que esté en mi poder para protegerlos. Así que podrías callarte y dar verdadera pelea. En ese momento, el presidente Superman se vuelve a poner de pie y le da un golpe a Machine Head que lo deja en el suelo. Thomas, gracias por distraerlo para poder recuperarme y derribarlo. Lo que digas, presidente. Ahora, ve a salvar a Barry, ¿quieres? El presidente Superman va precisamente ahí. Directamente al lugar donde estaba corriendo Barry. Él vuela rápidamente y hace explotar esta caminadora. El Psycho Pirate solo puede decir que no. Mientras Barry solo corría y una explosión gigantesca ocurre. Ellos lo habían logrado. Estaban confundidos, pero sabían que habían ganado. Roy Harper ya no era un Black Lantern. El anillo, soy libre. Allí escuchan. Nadie lo es. Todos estamos condenados ahora. El anillo se cayó. Flash desapareció. La grieta se perdió. El universo me ha sido arrebatado. Me fallaste, Psycho Pirate. No fue justo. Ellos hicieron trampa. Me necesitan en otro evento. El Psycho Pirate desaparece. Machine Head te acerca también y dice. Darkseid. Deja huir a Psycho Pirate. Es débil. Es un cobarde. Aún podemos encontrar la grieta en el omniverso. Podemos encontrar a Flash y darte el control sobre el multiverso que buscas. Esto no ha terminado. Machine Head, no. Dice el presidente Superman. Pero ya era demasiado tarde. Darkseid. Asesina a Machine Head. El presidente Superman intenta atacarlo, pero era demasiado tarde. La batalla de hoy terminó. Darkseid ataca a todos. Simplemente para distraerlos. Y desaparecer. Todas habían regresado a su hogar. Darkseid nos envió de regreso. No solo a nosotros. A todo el mundo. Incluso a la Injustice Incarnate. Sea cual sea el virus que Machine Head puso a Harbinger, desapareció. Está de vuelta en línea y bajo nuestro control. Thomas Wayne muy golpeado pregunta. ¿Por qué Darkseid no nos mataría? Guau, viejo Bat. No le miremos el diente al dios maligno regalado, ¿está bien? Capitán Carrot tiene razón. Tenemos que encontrar a Flash y la grieta en el omniverso antes que lo haga Darkseid. Llamen al resto de la Injustice Incarnate. El multiverso necesita a los héroes más que nunca. Allí regresamos a Tierra Cero. Pocos días después. Teníamos a Roy Harper. Y bueno, ¿qué sigue para ti después de todo esto? Bueno, el D.O. es mío. Alan, Obsidian, Jade y la Justice Society of America lograron regresar a Tierra Cero. Se reportaron con la totalidad. Monitorearon lo que hicieron Darkseid y Psycho Pirate. No hubo cambios en el equilibrio espaciotemporal. Pero dijeron que la Tierra Omega está escondida. Al igual que Bones. No tengo idea de dónde aterrizó. Pero lo encontraré. Y patearé su trasero de una vez por todas. Roy pregunta. ¿Cómo te convenció Bones a involucrarte en esto? Oh, eso, bueno. Me mostró las otras versiones de mí en el multiverso. Al principio me asustó mucho. Me hizo cuestionarme todo lo que sabía sobre mí. ¿Cuál era la mejor versión de mí allá afuera? ¿Cuál era la versión mala? Extract. Pero luego en Tierra Omega me di cuenta. ¿Qué pasa si hay una gran versión de Cameron Chase en el multiverso y soy yo? Deberías poner eso en un póster motivacional o algo. Y cae de ti, Roy. Vas a ir a buscar a tu hija. Roy responde. Esa es la prioridad número uno. Te lo aseguro. Cuando el anillo de Black Lantern tomó el control, vi todo lo que amaba arrastrado hacia la oscuridad. Me hizo enfrentarme a lo que había estado sintiendo realmente. Tenía tanto miedo de fallar que no estaba realizando disparo. Pero esta vez, es hora de regresar a la vida. Cambiamos de locación a Tierra Omega. Ellos creen que ganaron. No comprenden lo que liberamos hoy. Estás lista para arrodillarte ante mí. No me fallarás con el Psycho Pirate. Sí, Darkseid. Pero debo preguntar. ¿Por qué los dejaste vivir? Porque todos los héroes del multiverso jugarán un rol en las próximas guerras. Al igual que lo hará mi familia. Hemos peleado antes. Pero eso tiene que quedar en el pasado. Los he traído a todos aquí. Para que puedan comprender que esté en juego. Tierra Omega nunca fue un mundo. Es una parte de un enemigo que descansa. Dormido desde la primera crisis. Y ahora despierta. Vamos a encontrar a Flash. Y a la grieta en el universo. No soy el único que busca este poder. Pero yo solo controlaré. A la gran oscuridad. Esta historia tiene un epílogo. Y el multiverso. Nunca será el mismo. Logramos ver a Flash. Yo lo salvaré. Voy a... Psycho Pirate. Maldición. Estaba en Tierra Omega. Y él estaba manipulándome para correr y perseguir a alguien. Pero no había nadie allí. Necesito advertir a la Justice Incarnate y a la Justice League. Pero primero necesito... Detenerme. Barry. Logra detenerse por fin. Él no entendía ni sabía muy bien dónde estaba. Oh, maldición. ¿Dónde estoy? Este lugar. He estado aquí antes cuando morí. Yo recuerdo... ¿Dónde? Allí alguien más le responde. Este es el multiverso 2. Es lo que vino antes. Destruido por el Antimonitor en la primera crisis. Empty Hand y The Gentry se alimentaron de ella durante años. Todo fue mi culpa. Su ruina comenzó conmigo. Me hicieron ver mientras cada mundo era devorado en la oscuridad. Intenté advertirles. Pero nadie escuchó. Podrían haberlo detenido, pero no lo hicieron. ¿Tienes alguna idea de lo que le hace eso a una persona? Ser forzada a presenciar a tierras infinitas siendo borradas. El Antimonitor la destruyó. Alexander Luthor intentó encontrarle el mundo perfecto. Y Darkseid desea controlarlo. Pero todos están equivocados. Hay otro modo. ¿Tú quién eres? Me llamo Pariah. Ya es hora de que sigamos adelante. Dejar de disculparse por el pasado. Y dejar que el verdadero multiverso viva realmente. Pariah toca a Flash. Algo empieza a ocurrirle. ¿Quieres más, cariño? Sí, gracias, mamá. Allí vemos que estamos en Tierra Flash 1. Pariah había mandado a Flash a esta nueva tierra. Todos seremos felices. Sin importar qué. Esto continuará en el 2022. Y sí, este es el final de Infinity Frontier. La verdad, terminó gustándome mucho más. Pensé que nos iban a dar un gigantesco evento este año. Pero al parecer fue solo la introducción. Y el evento grande lo tendremos el próximo año. ¿Qué creen que pasará? ¿Qué es esto de los multiversos infinitos? Se está poniendo muy interesante. Y la verdad, tiene potencial. Ojalá y no lo desperdicien. Y no sea un macroevento más. Déjame abajo en los comentarios qué te pareció. Si te gustó o no. Los premios más reales a los comentarios más rápidos de los últimos videos son para Dark Shadow, BrandonTuber25, CloneWorld y Damien. Muchas gracias por ser lo más rápido de los últimos videos. Yo soy Heiner, mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.